Un importante encuentro sostuvieron dirigentes secundarios y representantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna con el dirigente Freddy Fuentes, de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. Al término del encuentro, Freddy Fuentes dio a conocer los alcances de este encuentro. Bueno, el alcalde me hizo la invitación para que yo asistiera aquí en mi encuentro con los dirigentes de los distintos establecimientos, en el cual era más para intercambiar alguna opinión y postura con respecto a lo que es el movimiento estudiantil que en este momento hay aquí en Chile, de cuál era nuestra demanda y también entregar la información, intercambiar la información de las distintas reuniones que nosotros hemos mantenido con las autoridades, generar un lazo de coordinación directo con lo que son las distintas organizaciones ya a nivel nacional con los distintos dirigentes de acá de Nelibia. La reunión se materializó en dependencias del municipio local, en donde los presentes pudieron intercambiar visiones y experiencias respecto al conflicto educacional que mantiene activa una gran movilización nacional. Fue bastante buena el encuentro, los dirigentes están bastante conformes, generamos las coordinaciones, los contactos, la entrada a través de la invitación que hizo el alcalde, así que estamos bastante contentos y esperamos poder seguir coordinando. ¿Cuáles son los pasos que siguen a nivel nacional con el movimiento secundario? Mira, nosotros por el momento estamos evaluando cuáles van a ser nuestras distintas estructuras después del quiebre de lo que fue la mesa de trabajo que propuso el gobierno y vamos a seguir hacia adelante viendo qué es lo que va a pasar con los distintos artamentos, ya sea el confecho y también el colegio para poder ser el cual nosotros nos coordinamos. Fuentes agregó que la reunión fue muy positiva partiendo por la invitación del alcalde, lo que permite establecer una importante coordinación para seguir informando respecto a las determinaciones que se adoptarán a nivel nacional con respecto a los dirigentes melivillanos. Hasta el momento el gobierno no ha querido cambiar lo que es la estructura educacional, la cual nosotros proponemos, ni cambiar de fondo lo que nosotros queremos. No hay una disposición real y eso es lo que nosotros queremos que haya como condición mínima, es una disposición por parte de la clase política que no la está teniendo, pero esperamos que el diálogo siga, nosotros estamos dispuestos, pero siempre que tengamos una base concreta y la confianza para seguir adelante.